¿Cómo creer que este mundo es real si el yo que establece que algo es real es intangible? Lo que siempre hemos hablado es que primero todo viene de lo intangible, de lo invisible. Todo viene de allá, o sea, todo se ha materializado. Todo lo que se ha materializado es una idea. Pero en últimas la idea no es, espera, ¿qué me llaman? Bueno, entonces yo respondería primero, entender, lo estoy diciendo desde lo que yo creo, ¿no? Y recordemos que lo más fácil es que todo lo que uno diga es irreal, ¿cierto? ¿Por qué todo es irreal? Ahí va la pregunta. ¿Cómo creer que este mundo es real? Bueno, para nuestra enseñanza, para lo que nos han reseteado, todo lo verificable, todo lo observable, todo lo concreto es real. En otras palabras, esta respuesta viene desde el plano materialista. Lo que no se pueda verificar no existe. O sea, dentro del mundo materialista ya sabemos que lo concreto es real, lo abstracto es real. O sea, que esta pregunta, aquí tiene una contradicción donde, si el yo que establece que algo es real y el yo es intangible y no es materia, ¿cierto? Entonces, en la psicología, me voy a la psicología cuando hablan del yo, del super yo. Y de tantos yoes ahí. Sabiendo que es una ciencia materialista, se está contradiciendo. Porque habla de la materia y habla de la no materia. Hay una contradicción, o sea, que ahí es donde uno tumba la ciencia. Porque se está llena también de contradicciones. El yo, si lo materializamos, es ese que está hablando ahorita. Y los que están escuchando en este momento, diciendo que sería la personalidad. La personalidad no tanto, ese personaje más bien, tal y como se presenta. O sea que, en términos materiales, nosotros somos reales. Desde un yo concreto, que es el que se presenta aquí, como tú, como tu mamá, etc. Ese es un yo. Si nos metemos en otros planos, cuando se habla de ese yo, y del super yo, y de esos yoes que no podemos tocar, que son intangibles, ¿cierto? Ahí es donde el mundo real es una mentira. ¿Por qué? Porque el yo superior, que es ese intangible, o ese yo, que está aquí hablando, que es material, los dos hay que identificarlos desde qué plano estamos dirigiendo la pregunta. Si es una fusión de lo intangible con lo tangible, que es el yo intangible, se me fue la onda por leer el mensaje, pero ya voy a ubicarlo otra vez. El yo intangible, que es el puro, el puro es como decir el original, que es el yo intangible, que es el yo intangible, de acuerdo a lo que es ese yo intangible, si se materializa, expresa ese yo inferior, que es la influencia del pensamiento, o creencias. O creencias. Voy a tratar de, trataré de ordenar estas ideas. Trataré de ordenar estas ideas. Siempre hablamos de una fuente. Siempre se habla de una fuente. que es la creadora. Es una fuente que no es energía, pero sí es conciencia pura. Es una fuente quieta. Es una fuente que no se mueve. Esa fuente que muchos la llaman la nada. Ella genera creación, energía, fuerza. Y todo lo que es creado, todo lo creado, desaparece. Lo que la fuente crea, desaparece. Porque está en constante cambio. Si yo creo un gato negro en este momento, el gato en algún momento va a desaparecer. Tiene fuerza y energía. Pero el que, quien creó el gato es algo que no es energía. que es el llamado dios, es no sé qué, etcétera, etcétera. Cuando ya existe el gato, ese ser, que es energía, como está en constante movimiento, siempre va a transformarse, a transfigurarse, transfigurarse, a mutar, siempre va en constante mutación. Porque es energía. Y la energía se transforma. Entonces, desde este punto de vista, el llamado dios, la conciencia pura, el yo superior, etcétera, el yo superior de los superiores, no es energía. Por eso es que él permanece igualito. No es energía. Porque si fuese energía, estaría cambiando constantemente. Ese que está cambiando constantemente que es creado, es un yo. Es un yo intangible. Ese yo intangible, de acuerdo a a ese transmutar, porque es una energía, de acuerdo a ese transmutar y a esa fuerza que tiene y a ese orden, porque ahí hay orden. Un ejemplo, una silla que tiene tres patas y es de las clásicas que está en orden con cuatro patas, uno puede tener tres y se cae. Está en desorden. Si es una silla de tres patas y no se cae, nadie, al sentarse, pues esa energía con forma de silla de tres patas y está en orden. O sea que toda la energía, todos los yoes, todos, están en orden. Ese, ahora, lo ya creado, lo que la conciencia pura crea, primero, es intangible. y como esa energía se vuelve pesada, pesada es más concreta, en la medida en que se unen partículas subatómicas. O sea, lo creado en últimas es pequeño, como una partícula, y va en su transmigración, en su camino, se va uniendo con otras partículas. Y esas partículas pueden ser conocimiento o información. y eso creado inicialmente va perdiendo su esencia. Porque se va llenando, ese yo creado inicialmente va perdiendo su esencia porque se va uniendo a otros creados, yo's o a otros yoes creados, y se hizo una silla. y se volvió pesada, perdió su rumbo. O sea, todas esas yoes pierden su rumbo, que es lo que llaman pierde la dirección de Dios, se alejaron de Dios. Entonces, todo lo que se transmuta, que es intangible y que al último se convierte en algo material, es irreal. Irreal porque no es creado por ese creador, por esa conciencia, ¿cierto? Sino más bien es una unión de yoes. Si nos vamos a hablar de yoes en otro punto de vista, puede ser eso que hablan de la personalidad. Ah, es que mi personalidad es lo que yo soy. Yo soy contento, yo soy mal geniado, yo soy intelectual, yo soy todo lo que uno dice yo soy. Pues es una unión de yoes. Y todos dejaron de ser creyendo que cada yo soy. o sea que ya uno ya no es y puede ser que es irreal. Entonces, nosotros, este plano es irreal por ese constante cambio y esa constante desorientación. En otras palabras, todo lo que no es amor es irreal. como para decir que la conciencia es amor o para decir que Dios es amor. Cuando nosotros nos alineamos, cuando nosotros como yoes intangibles, separándonos de tanto yo que no somos nosotros y nos volvemos partícula original, automáticamente estaríamos en armonía con esa conciencia pura o con esa conciencia es que universal es pequeña, es algo más. Es una conciencia Dios. O sea, me tocó hablar de Dios, me tocó hablar de muchas cosas para dar esta respuesta. Pero esto sí es irreal. Esto es la unión de muchos pensamientos, de muchos yoes intangibles que se hicieron pesadas. Cuando tú coges un microscopio y empiezas a verte y ves hartas células, todas las células se comunican como una sociedad pero todas son independientes. Entonces tú dices, ¿quién soy yo? ¿Cuál de esas células soy yo? Ninguna. Ninguna. tienes que ir más allá para ver cuál eres tú pero no eres materia. La materia está influenciando o bueno, las partículas más allá de partículas subatómicas, cada una en su individualidad actúan simplemente lo que son. cuando dos partículas se unen se fusionan dos a trabajar perdiendo su identidad. Cuando son miles de partículas imagínate entonces cómo sería esa fusión de todas esas conciencias de cada partícula. Un caos que por eso es que esto es un caos. O hace uno una empresa con alguien con otra partícula y los dos piensan diferente y entran en caos. Las partículas tienen que ser todas conectadas no pegadas no apegadas con o sea no apartarse de lo que son en origen para poder emprender algo en armonía. Entonces sí somos irreales. Aún cuando nosotros en la llamada muerte nos separamos de este cuerpo llevamos tanta contaminación tanta idea tanta costumbre de estos planos que todavía no encontramos quiénes somos porque todavía tenemos partículas es como ver un átomo el centro con electrones y protones que no dejan que uno sea independiente. Entonces uno se despega de este cuerpo y todavía sufre todavía se lleva a sus apegos todavía está aquí y eso que en espíritu en algo más tangible intangible entonces es porque todavía tiene partículas de información que no le corresponden y no lo dejan ir y no lo dejan ser y cree que es real pero en últimas es real porque está en caos y en desarmonización o sea que en otras palabras todo lo irreal es caos todo lo real lo que llamamos real todo lo que llamamos real que tiende a ser muy pesado y material está en caos hay unas teorías que dicen que el caos es orden si hay su orden todo tiene su estructura pero no hay armonía no hay armonía espero que me haya hecho entender porque a veces soy complejo porque es que mi imaginación es la que me da la respuesta trato de ordenarla trato de entenderla pero si somos irreales hace poco una muchacha me llamó es una medium y fue a una hipnosis en Bogotá y llegó a la casa depresiva lloró como ocho horas ya se estabilizó era lloría que se estabilizaría de acuerdo con mis creencias y entró en caos porque le dijeron que ya ve espíritus y todas esas cosas y trabaja también con no como nosotros pero está en la corriente también de estas locas corrientes también irreales y entró en crisis porque le dijeron que eso era construcción de la mente que lo que ella veía no era real y entró en crisis y entró en un estado depresivo tremendo entonces todo fue por qué porque no acepta esa fusión de yo es cierto que no lo dejan ser a uno y ella convencida que ella es pasándolo a este tema ella debe aceptar que esto es irreal de verdad es irreal así la mente le construye y si veamos cosas y todo en la explicación que te digo todo esto es irreal porque somos energía y la energía no permanece la energía se transforma se transforma entonces aquí yo concluyo de acuerdo lo que te digo Dios no es energía Dios es pura conciencia y es inmóvil es la nada pero es una nada que está llena entonces cualquier pregunta más me la envías oye en estos días he estado incapacitado me ha aguantado ese calor encerrado porque es que el dolor se me proyecta aunque ya descubrí que fue y me estoy empezando a sanar ya hice mi propia terapia el dolor se me proyectaba más no podía levantar el hombro pero se proyectaba más abajo del 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 codo pero ya yo creo que mañana ya estoy bien ya he mejorado altísimo y no salía porque es que aún caminando me dolía el hombro entonces cualquier pregunta bueno espero haberme hecho entender y no importa si nosotros ahorita que somos llenos de yoes dejamos de ser no importa porque hay gente que si entra en caos cuando les dicen estas cosas y lo digo por la muchacha y te voy a enviar el audio de la muchacha que te comento tremendo tremendo yo le iba a hacer a ella hipnosis pero se me adelantó yo ya tenía casi el contrato con ella yo no sé a dónde a hipnosis en esta semana yo estaba negociando con ella y llegó vuelta a nada entonces ella me dijo que ya no quería nada de hipnosis que no creía en la hipnosis yo le dije pues la hipnosis es verdad porque mira como llegaste vuelta a nada es verdad la hipnosis si no hubiera tenido efecto sobre ella una terapia de esas no hubiese sido hubiese sido mentira la hipnosis o sea la hipnosis en ese caso a ella le afectó para mal y es uno de los pocos casos que yo he escuchado lo demás así de película bueno entonces ya te envío los audios los audios te envío te envío los audios